¡Muy buenas, gente! Soy Yedic. Estamos con la beta del Destiny 2 en Xbox One. Y supongo que también la probaré el mes que viene en PC, a ver si convenzo o no y la probamos juntos. La verdad es que tenía muchas ganas de probar este juego. No sé si al final me lo compraré. La verdad es que sí que tenía intención, pero ya me he comprado... Tengo en reserva ya el Star Wars Battlefront 2 y el Total War Warhammer 2. Y si no hubieran anunciado el Anthem, probablemente habría caído el Destiny. Pero es que el Anthem también me llama mucho. Lo único que va a tardar más de un añito en salir. A lo mejor me animo y me compro el Destiny 2. Pero para eso están las betas. Así que la vamos a probar en Xbox One y posteriormente en PC. A ver si nos convence. Vamos allá. A ver, ¿qué nos espera? No soy jugador del Destiny 1 porque no ha salido para PC y ya no jugaba a la Xbox demasiado cuando ha salido el Destiny. Pero este que sí que va a salir en PC me llama mucho. Vamos a ver. Bueno, es curioso. Está abierto hoy. Y en teoría lo abrían mañana. Uy, ya. Ya no me deja. ¿Y hay que elegir clase? Hechicero. Recuperación de estrategia. Me gusta. Me gusta. Cazador. Me gusta más aún. Me gustan todas, pero... Creo que voy a cogerme cazador. Vamos allá. Vamos a ser cazador. Si puedo voy a probar las tres clases. O sea que... No dispongo de mucho tiempo, pero bueno, tampoco. Yo creo que para jugar la misión de la campaña me sobra. Y veremos si hay algo. Creo que lo que se va a jugar es lo que enseñaron en el E3. Vamos a ver la intro. Ycoran, si intentas gastarme una broma pesada. Bueno, para ser sincero, me impresionarías muchísimo. Impresionarte, Kate. Es lo más fácil que hago cada día. A ver, hablemos en serio. Zabala, yo siempre hablo en serio. ¿No se nota? Ycoran, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. La radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea... Ycora, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Buques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! ¡Vamos, jago el sol! ¡Vamos! La verdad es que luce bien. Ah, la pared de un Reaper de Mass Effect. Ya está. Las cargas de momento parecen un pelín lentas. Me ha dado la sensación. ¿Otra intro? Repito, aproximándonos a la torre, aquí a Algón de Ciudad 723, ¿me reciben? No hay respuesta en ningún canal ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas cuando te dije que vuelas demasiado rápido? Olvídalo. ¡Vuela rápido! Olvídalo. Otra pantallita de carga. Al menos esta parece ser un poco más rápida. Una misión. ¡Nuestro hogar! ¡Todo perdido! ¡La torre! ¡La ciudad! ¡Vale! 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 ¡Vamos a entrar! ¡Personaje! ¡Vale! ¡Vale! Tenemos varias armas ya. Interesante. ¡Vale! Todo esto está... Es lo que hay. Naves, vehículos, emblema y el gesta. Interesante. Vamos con los ajustes. Volumen del juego está al cien por cien. ¡Vale! 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 No hay nada más. Estos son los ajustes. Tenemos un doble salto. Los sticks no funcionan Esto es granada Esto es cuerpo a cuerpo Vale, esto cambia las armas Con este te agachas Vale Vamos allá Interesante Vale, se pone con eso y se sale con la B Uff, se va un poco hacia arriba Se van un poco los disparos hacia arriba Cuidado Vale Cuidado Vale Vale Vale, yo te sigo Me encuentro a Zabala Por aquí, cazador, tienes mi armería a tu disposición ¿Cuál es el cuerpo a cuerpo? A ver, lo habíamos quedado en que... Bueno, esas son granadas Vamos a probar otro arma Yo me ocupo de ayudar a estos civiles Si los cabal quieren guerra Guerra tendrá Deberíamos coger un arma y seguir avanzando ¿Y si no quiero? Se los desbloquea, creo Se los desbloquea, creo Interesante No, me he equivocado La tecla Vale Lo que hay de hacer es que se los desbloquea Vamos a poner eso Abrimos la puerta Es una pistolita Sayonara Me parece que se carga con los usos Vale Se está cargando ahí Veamos la lluvia Ahí no es la más realista Que hemos visto No es una de las... Sobre todo las gotas Son un poco Cutres Pero El efecto de que está lloviendo Sí que lo parece No, no es el mejor agua De hecho Parece que hubiera como paredes De agua Por el mapa Bueno A ver ¿Habéis visto? Parece como si Hubiera una pared de agua Aquí A mi derecha Que se forma Cuando corro Será el visor A lo mejor Bueno Esa no se puede abrir Agar de la torre ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Oh Headshot Vamos a preparar otra arma Casi me deja seco Vale Ya he recargado toda mi vida ¿Y eso qué es? ¿Qué hay por aquí? Esa no se puede abrir Esa no se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Acj mets Así que Esa no se puede abrir Si Esa no se puede up No se puede abrir Chicos V Performas Esa no se puede abrir Hmm, parece, este arma parece una especie de recortada. Bueno. Continuamos avanzando. No, la brújula nos dice que es por aquí. Mira el tamaño de esa cosa, debe ser su buque insignia. No, 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 no. He he he. No, 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 no. Oh, no se cansan No se cansan Sí, parece que ya no quedan más No solo están asaltando la ciudad Mira al viajero Oh, pero esto no tiene buena pinta Vale, vamos a ver No, esto no es lo que quería hacer yo Vamos a ver qué más Vamos a poner esa Vale Vale, ya voy Cuidado 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 ¿Alguien más por aquí? La región roja tiene buenas tácticas Pero nosotros somos mejores Defenderemos esta zona hasta que el último de los civiles esté a salvo Vale Yo me encargo, chicos Nos atacan Todos detrás de mi escudo Y ahora qué? No permitas que crucen las puertas Las lanzaderas de evacuación están ahí Vale Y cómo se usa el siguiente objetivo Eso cargado Vale Vale Ahí venís Oh Oh, demasiados tiros he fallado, eh. Oh, o sea, yo no lo viví. Zabala, la última lanzadera de evacuación acaba de salir. Pero el orador no aparece por ninguna parte. Voy a buscarlo. Vale. Yo me encargo de la plaza. Ve con Ikora, encontrada al orador. Ahora mismo, comandante. Más misiles, media hora. Las cárceles de asalto, encuentra al orador. El orador, no podemos perderlo. Vale, ya voy. Vale, 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 vale. Vamos por ahí. Ah, no. Ha puesto él hacia arriba. Abre, abre, abre. Vale. Vale. Se han llevado al orador. Le siento. No nos quitaréis nada más. Y no tendré piedad con vosotros. Vamos. Adiós. Adiós. Ikora encontrará al orador. Tenemos que derribar el buque insignia. Oh. Dirígete a la Torre Norte. Amanda Holiday te recogerá a ti. ¿Dónde estás, pequeñín? Cuidado. Uuuh. Demasiado cerca esa explosión. Sí. Demasiado cerca. uh. Amistad 2. Ah, no, no. No te perdió un arma en la cita. Pero no sabes que no te perdió nada más. No te perdió nada más. No me pongo el arma más malo. No tenemos una arma mayor distancia. Me pongo el arma de lo queis. A ver, vamos a ver, no, este botón no es, vamos a ver, no, alcance son todas iguales, que no es, no, no, y cómo se usa el arma supercargada, que no sé cómo se usa el arma supercargada, Bueno, ahora lo veremos. Es este que no hace más que tirarme ahí. No, 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 no. ¿Dónde ibas? Hola. ¿Esa nave es mía? Sí, eso parece. Otra intro. No hay problema. Llegaremos. Grandullón, venga. Haz algo. Muy bien, venga. Hora de darles donde más les duele. Vamos a embarcar en su nave. Espero. La verdad es que hacía mucho tiempo que no jugaba con el mando. Me noto oxidado, pero... Tampoco tanto como yo. Hasta luego. Puede que ese holograma nos sirva. Déjame echar un vistazo. Vale, vale. Llévame hasta la consola. Allí encontraremos un plano. El generador del escudo debería estar al fondo de la nave. Pues vamos al generador del escudo. Esa granada ha venido bien. No sé. No sé cómo funcionan aquí las granadas. Exactamente. Uh. Oh. 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 Okay. No te escondas No te escondas Me queda poca munición Mi pistola llameante Está echando humo ¿Alguien sabe algo de Igora? No desde que se fue en busca del orador Información Conmigo Por aquí Arriba o abajo Parece que es por arriba No Por aquí no es ¿Será por aquí? Sí, seguiremos subiendo Vamos allá Uh, ¿esto qué es? Eso no sé lo que es Has fallado amigo Has fallado amigo Vale Cuidado con estos ¿Dónde se han metido? Ya no veo a nadie más Uh, eso no me gusta Como ha sonado No veo a nadie más No veo a nadie más Me quedo sin balas Cuidado No No Me quedo sin balas Me quedo sin balas No 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 Cuidado Cuidado ¿Cómo se activa el? Vamos a ver ¡No! ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? Ajustes Botones Superhabilidad Ah, son los dos ¡Ah! ¡Mierda! ¿Esto no se pausa? ¡Ah! ¿No se pone en pausa este juego? Vale, 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 vale Al menos he visto cómo se activa el superpoder Ah, es cuerpo a cuerpo La habilidad de este es cuerpo a cuerpo ¿Está muerto? Sí Eh, cuidado, amigo Vamos allá Uno menos Vuelve a aparecer Pequeñín Otro menos por ahí Esto está lleno de enemigos Chao Cuidado Cuidado Surprice Aquí hay alguna sorpresa Aquí hay algunos míos Cuidado Bueno Bueno Ha habido fiesta Ha habido bingo Vale Destruye las turbinas Los escudos deberían desactivarse Vale Y ahora No sé qué Turbinas Turbinas de escape destruidas Esa está fuera ¿Amigo? Voy a disparar Amigo Y yo que creo Vale, estaba claro Dejándose caer ahí Mueres Vale Entonces, ¿cómo se llega? Amigo No, 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 no Por ahí tampoco es Interesante Uy No le estoy dando a nada ¿Y si tira una granada? No Tengo una idea Vamos a ver si funciona Esa es la idea Y ahora Hay que llegar al otro sitio Corre Creo que hay que llegar una más Sí Vale Aquí Súper cargada Y ahora hay que salir Los escudos están desactivados ¿Y ahora por dónde? Escapa del buque insignia Vámonos pues Amanda Amanda Estamos en camino Amanda Cuidado ¿Hay alguien? Sí Eh ¿Dónde estáis? ¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis Te presento un mundo Sin luz Sin luz Oh no Algo no va bien No te atrevas a mirarme Criatura Eres débil Desobediente Te acobarda a estas murallas No tienes coraje Te has olvidado del miedo a la muerte Permíteme que te lo recuerde Los guardianes no merecen el poder que les fuera Soy gold Y tu luz Me pertenece Oh Buen prólogo La verdad es que si hacen una campaña larga de verdad Pero larga, larga Puede ser un juegazo Pero la pega es lo de siempre Las campañas de ahora duran 6, 7 Mucho horas Si tienes suerte Bueno Pues Abrir carta estelar Competitivo Asalto Multijugador competitivo Asalto 4.4 Alta intensidad Cooperativo Y una partida rápida Vale O sea que han metido también Una cooperativa Como una especie de raid O algo así Y Y dos Muy bien Vale Esta es la nave donde puedes Ah Vale Se supone que puedes volar a los destinos Con esta Vamos a ver el menú Interesante Está chica Vamos a ver el menú Vamos a ver el menú Vale Ahí tenemos las cosas Bueno pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos más adelante Con otros modos Hasta la próxima Adiós